Hola a todos y bienvenidos a otro video unboxing y ahora comencemos entonces con los unboxing de las compras del buen fin y vamos a empezar estos videos con el unboxing de Alien Covenant en Steelbook muy bien pues como les comentaba en el video anterior esta película tiene o me costó con un 50% de descuento y pues pagué la mitad de este precio que dice aquí esta es la edición Steelbook la verdad me agradó me agradó mucho esta imagen es una imagen simple es una imagen sencilla pero a mi me gustó y por lo que puedo notar el Steelbook se ve de muy buena calidad porque desafortunadamente los últimos Steelbook que he comprado de otras películas no me ha gustado mucho la calidad y al parecer este si está bien esta es una edición que incluye el Blu-ray y el DVD de la película aquí tenemos la portada tenemos por aquí el costado Alien Covenant y la parte de aquí detrás con la sinopsis Reed Scott regresa al universo que creó en su nueva aventura Alien la tripulación de la nave Covenant descubre una amenaza letal y deberá intentar llevar a cabo su arriesgado plan de escape bueno creo que eso resume la película en sí esta película no muestra nada nuevo pero pues igual tiene algunos momentos que me agradaron y pues es parte de la saga de Alien que es una de mis sagas favoritas así que esta se viene para la casa características especiales en disco Blu-ray y DVD audio comentario por Ridley Scott escenas eliminadas y extendidas masterclass Ridley Scott galería de producción ilustraciones de David especiales en world de Advent y Phobos y más supuestamente esto es todo el material extra pero ojalá si tenga mucho mucho más especificaciones inglés en 7.1 DTS inglés en 5.1 y doblaje en español y portugués en 5.1 y esta película tiene una duración de wow de 240 minutos sabemos que no dura tanto la película esto ya es considerando todo el material extra y pues vamos a abrirlo por aquí vamos a abrirlo pues de esta parte de aquí que ya venía abierta aquí está muy bien me encanta este acabado de los steelbooks prefiero este acabado al acabado aquel ese que como que brilla como si estuviera plastificado me agrada más este el cartoncito por aquí está pegado a ver está algo complicado este cartón aquí está el pegamento vamos quítate diablos ahí está muy bien excelente me encanta esta imagen que este vendría siendo el póster de cine que cuando se estrenó esta película este era el póster que encontrabas excelente muy bien me agrada mucho ese estilo que está muy bonito la verdad aquí están los discos tenemos el disco blu-ray con la misma imagen del alien vamos a quitarlo y por la parte de aquí debajo el disco en dvd que también me agrada esa imagen pero me quedo con la anterior y vamos a mostrar el interior con este arte conceptual que es excelente está muy muy bonito esta edición se los recomiendo mucho si es que les gustó alguien debo decir que esta película no me pareció mala pero me hubiera gustado que que siguieran con el camino que ya estaban estaban creando con la película de prometeo me habría encantado que hubieran seguido con esa idea de los ingenieros y todo eso pero pues al final decidieron crear una película más simple de alguien que repito no estuvo mal pero de verdad yo esperaba más después de ver prometeo que por cierto a mí sí me gustó prometeo a pesar de las críticas que recibió a mí sí me me encantó prometeo tiene sus fallos claro pero pero en general me pareció una muy buena película y muy interesante y expandía todo este universo de alguien lamentablemente al público y a los críticos no les pareció buena y con esta película decidieron irse a lo seguro que es este pues una película de alguien no de un alguien suelto por ahí en en una nave pero en fin bueno esto sería todo y no